Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Observador Internacional, La Radio. Hoy con Muki desde Buenos Aires. Muki, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hoy las campanadas que comienzan con nuestro programa tienen una interpretación, un significado adicional. La historia de lo que pasó ayer en Londres era la historia de un evento preanunciado. Ya sabíamos que en algún momento iba a pasar. Y esto es algo que hay que empezar a entender. Los israelíes no se hacen ninguna ilusión que cuando hay un atentado, ese va a ser el último. Es más, se lo espera, se prepara y listo. Inglaterra la verdad que se estuvo preparando para esto, pero no para esto, yo te diría. Esto es muy difícil preparar. ¿Cómo te preparás contra una persona que agarra un auto, como cualquier otro auto, y en vez de ir por la calle, va por la vereda? Pero pasó en misa, pasó en Israel. En misa pasó con camiones. En misa pasó con un camión. Recordemos que en general es una camión. Pero la respuesta es, esto se hizo con un auto. Esto es muy importante. Esto no es un camión. Fue un auto. Con un auto mató tres personas e hirió 30, 10 de ellos de gravedad. Y en un punto neurálgico de la ciudad. No, no. Lo que quiero decir es que esto podía haber, si esto ocurría, por ejemplo, en el centro, en Oxford, ahora voy a contar cómo está armada Londres, unos muertos podían haber sido 50. Cualquier cosa. Un tipo con un auto puede hacer muchísimo daño. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado de las armas? Que por qué las armas, la gente no debería tener armas porque pueden matar. Ya vemos que armas, el señor no tenía un solo revólver, ni una sola bala. Bajó cuchillo en mano. A un cuchillo en mano y mató a una persona con un cuchillo. Pero el auto. ¿Vamos a prohibir los autos? Bueno, voy a empezar a contar la historia y voy a contar lo que sabemos hasta ahora y lo que no sabemos. Tengo también una lista de cosas que no sabemos. ¿Qué no sabemos del caso? Primero quiero decir que la cantidad de noticias respecto a este incidente se fueron manteniendo en secreto y dadas con cuentagotas y con muchísima ambigüedad. La sensación era que ellos sabían algo más y que podía ocurrir y que no querían dar información. A mí la sensación que me dio es, bueno, el cuidado de no contar y antes de no hacer papelones. Porque al final, viste, el señor que, porque al final, Eugenia no sabe, pero al final de cada proceso hay un señor con un sándwich. Y entonces el señor con un sándwich, este, tiene que pensar en su sándwich. Claro. Y entonces ahora el señor tiene que pensar mejor, a ver, por decir demasiado poco, mucho problema no voy a tener. Si me digo demás... De paso no hay retorno. Además te hablamos de los ingleses, ¿eh? Son gente parca en general, gente moderada, prudente y muy enfocada. Lo vimos ayer, ¿eh? Ayer vimos, voy a contar algunas de las cosas que ocurrieron alrededor del atentado. Voy a contar qué pasó. El parlamento de Inglaterra está, es Westminster, es el segundo parlamento más antiguo del mundo. El más antiguo, para el que no sabe, es el de Islandia. El rey King. Y lo que pasó fue que el parlamento está, por supuesto, recontra cuidado. Siempre estuvo cuidado y ahora con toda la ola terrorista está mucho más cuidado aún. Y el camino al parlamento, hay un puente, un puente que pasa por el río Támesis, el río principal por el cual Londres es tan conocido, ¿no? El Thames en inglés. El puente es para autos y pedestre al mismo tiempo, porque hay muchos puentes, por ejemplo, sobre el Támesis que son solo para peatones y hay unos que son solo para autos. Este es mixto. Entonces la gente, cuando va a conocer el parlamento, y al lado de eso está la abadía de Westminster, que es fascinante que es un lugar donde están enterrados básicamente toda la cultura británica. Cosa rara, ¿no? Ir a un cementerio para ver a alguien que está muerto. Es decir, lo que hay ahí es una piedra. A ver, yo respeto y más que todo entiendo los sentimientos de la gente, pero a veces me pregunto por qué una persona va a un cementerio. Ahí no hay nadie. Hay una piedra que dice su nombre. Y esa piedra, que es un recuerdo, y te lo podés recordar también en un café, en tu casa, y vuelvo a repetir, entiendo que la gente vaya y siente algo que yo, a mí me cuesta sentir. Es decir, yo, la gente a la cual yo quiero y que falleció, la tengo en mi memoria. El cementerio, en mi memoria, no es un lugar que además lo que hay ahí son, no sé, una piedra con cosas adentro, no hay restos. Ni restos, es decir. Es una pregunta que muchas veces me la pregunto y que, bueno. Bueno, la gente va, por supuesto, a Diego Westminster porque además, debemos contar que hay mucho cholulismo, ¿sí? Ah, fui y vi la tumba de Bacon, o no sé quién está ahí enterrado, la verdad estoy diciendo nombres cualquiera, pero... Y después se sacan un selfie porque, ¿no? Viste, a todo eso, ayer había leído de que la gente saca fotos a la comida. Sí, constantemente. Y se lo llama ahora food porn, pornografía de comida, porque todo el mundo la gente saca. Si esto es food porn, si esto es pornografía de comida, ¿los selfies son pornografía del ego? Seguramente, sin dudarlo. Pequeño comentario. Yo vi un centro de salud especializado en problemas cardíacos. En toda la clínica, en los lugares de espera, hay televisores como en el 90% de los lugares. ¿Cuál es el canal que pasa? No sé. El Gourmet. Ah, sí, sí. Una queja generalizada de los pacientes, pero te estoy hablando de una semana atrás, queja generalizada de los pacientes diciendo cómo en un lugar de atención cardíaca nos van a poner el canal Gourmet. Porque funciona sin sonido ese canal, funciona bien sin sonido. Porque es el único canal que nunca va a hacer nada que va a afectarte cardíacamente. Bueno, ahora pasa en el... Ninguna noticia te impacta. Noticia, no, novelas, te emocionas demasiado. No, ahora pasa en el National Geographic. Sí, pero alguno, viste, se pone mal cuando ver a León comiéndose a la alce, ¿sí? Y ahí se me queda seco el señor. El que es sensible es sensible, no hay caso. Y escuchabas a las viejas diciendo, no puedo comer nada de todo eso. Bueno, está bien, y cuando caminás por la calle tendrías que cerrar las panaderías también. Caminás por la calle y si los hacen caminar, a los enfermos cardíacos les dicen que vayan a caminar. Y cuando caminás, ¿qué ves? Panadería... No, el aroma, el aroma es terrible. Mucho peor que la vista para mí es el aroma. Cuando siento el olor a la medialuna cocinándose... A mí el único aroma que me mata, me mata, es el asado. El aroma del asado me puede. Bien, seguimos recorriendo el Puente de Westminster. Estábamos en el Puente de Westminster y, como dice Luis, nos trae de vuelta. Lo que pasa es que como estoy acá y los miro y los saludo, ¿viste? Tenemos ganas de conversar. Entonces se convierte en una conversación social. Y este hombre, la persona que todavía no sabemos su identidad, pero podemos adivinar varias cosas ya de él. Hoy ya incluso Teresa May en el Parlamento, la primer ministro habló de él. Manejando un auto, se subió a la vereda, a la parte donde van los peatones, y empezó a matar gente y a pisarlos. Que iba en zigzag para poder... No, no, iba sobre, directamente. Entonces la gente no podía... Tenía o el río del otro lado, o la calle donde pasaban autos. No tenés escapatorios. Y bueno, se lo ve el auto. Hay una filmación en el Daily Mail que quiere, y hace mucho esfuerzo, y mira bien cerquita, y agranda mucho la pantalla, puede verlo. Y una mujer se tiró al mar, al río, o se cayó al río, no importa. Y hay 29 heridos, de los cuales 15 están muy graves. Entre ellos chicos de un colegio secundario francés, hay un par de rumanos, hay coreanos, hay un americano, es decir, muy mezclado. Y este hombre también pisó dos policías, que venían de una ceremonia de recuerdo a otros policías héroes. Y los pisaron ellos, están muy graves los dos. Y luego... ¿Es cierto que uno de los policías no estaba armado? Ninguno de los policías estaba armado. El policía británico... Hoy los americanos, te imaginas cómo se les rieron en la cara, ustedes gritan, las armas, las armas, las armas. Ustedes no tienen armas, hubiera tenido un arma, sin duda. El tipo se bajó con un cuchillo, ¿y qué se suponía que haga el policía? ¿Que se saque el sombrero y le pegue? Bueno, acuchilla al policía, y luego dos policías que sí llegan, lo matan. Queda mal herido y luego mueren. Ahí empieza, es un tiro de bala, ¿no? Ahí son los tiros de bala que se escuchan, son contra él. Mientras tanto, en el Parlamento Inglés, entran lo que se llama un lockdown. Lo cierran, es decir, a Teresa May la meten en un auto blindado y se la llevan a algún lugar, no sé a dónde. También, viste, un poco exagerado todo, pero... Lo quearon en London Eye también, la gente que... Ahora está, ahora voy a contar del London Eye. Pero lo que quiero contar es la historia de un tipo que recuerde en este nombre. Este nombre no... Vamos a seguir escuchándolo, y es Thomas Elwood. Thomas Elwood es uno de los miembros del Parlamento del Partido Conservador. Que fue, en su momento, soldado. Cuando vio esto, en vez de escaparse, como se escapaban todos, fue hacia allá y trató de reanimar y de salvar al policía, que es el que está acuchillado. No lo pudo hacer, se lo ve todo ensangrentado. Y este hombre ya tiene una carrera política asegurada. Yo sé que estoy siendo un poco cínico, pero el observador cuenta la historia y después se verá. Y la pregunta ahora, las preguntas son muchas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es este hombre? Mirá, dicen es asiático, y cuando dicen asiático se refieren a Pakistán, porque es el único país en Asia musulmán, y porque le vieron la cara, no sé si ustedes vieron, es un hombre oscuro, de tezo oscura, no negro, con la barba, con la barba pero sin bigote, ¿viste? Este tipo garba, y pelado, tipo fornido. Hoy Teresa May admitió que sí, que lo conocían, y que en su momento, este, bueno, hoy abrió un paraguas sin que llueva, yo no sé por qué, pero algo hay con esta historia de este tipo, y por eso como la identidad de él se sigue sin dar a conocer, lo que se sabe que vino de Birmingham, Birmingham para que entendamos es una ciudad al norte de Londres, es hoy la segunda o tercera ciudad más grande, creo que compite con Manchester, en cual de las dos es más grande, ha sido muy grande, y con muchísima población pakistaní, mucha, 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 hay una comedia inglesa que se está haciendo en Inglaterra, que tiene mucho éxito, y se trata sobre una familia pakistaní en Birmingham, es muy, el lugar está lleno de pakistanías. Esto es lo que sabemos de este hombre, tiene unos 40 años. ¿Lo conocen? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué circula? ¿Que lo conocen? No, no circula, Teresa May dijo hoy, que él es conocido de los servicios de inteligencia, pero que no estaba en la lista de sospechosos. Ahora, empezamos de vuelta, este hombre nació en Inglaterra, eso sabemos seguro, y quizás es tercera generación en Inglaterra. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a echar a los ingleses? La respuesta es, nada es fácil toda esta historia. El descuido que tuvo Europa, cuando en Israel se veía lo que ocurría hace ya 10, 15 años, y los europeos dijeron, acá no me nos va a pasar, esos años que se perdieron, no se recuperan, y ahora estamos en el barro, y en el barro hay que ver cómo se sale. Bueno, de hecho no están armados los policías, en regiones en las que saben que el peligro de amenaza terrorista es constante. A ver, deberían estar armados, yo creo que esto es uno de los temas que tienen que ver, pero otra vez, el tipo tiene un auto, ¿qué policía ni policía? Se mete en cualquier calle, pero vos pensás, ¿sabes lo que es Londres? Yo estoy escuchando una música. No, no es una música, es una de esas sierras gigantes, que es una sierra de la calle. Es una gigante que está en algún lugar del sur. Yo extrañaba, vos sabés que para mí, Buenos Aires, cada uno tiene cosas, el ruido de la sierra cortando hierro. Decime, ¿qué hay tanto hierro para cortar en Buenos Aires? Está prohibida aparte. Es música de fondo. ¿Está prohibida? La cortadora, está prohibida. Está prohibida por seguridad, por 800 motivos, está prohibida la cortadora. Bueno, a mí, si vos me preguntás, el ruido que para mí es Buenos Aires, es la cortadora. Hay un pájaro también que hace el mismo ruido que la sierra. Cuando está la sierra, está el pájaro. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese pájaro? No lo recuerdo. No sé, pero la cortadora, esté donde esté, increíblemente. ¿Jorge? Canigia. Me mató. Bueno, les sigo contando qué más sabemos. Una cosa que pasó fue la gente que estaba en el London Eye. London Eye es el medio mundo este, donde son unas cabinas transparentes, donde la gente está, porque con el frío que hace el London, la lluvia tiene que estar cerrado. Es ese medio mundo que se va moviendo y la gente desde ahí puede ver y está muy pegado a este lugar. Cuando pasó, bloquearon el London Eye, pero la gente estaba adentro. Arriba. Y vos estás arriba, se para y no se ve qué pasa. Y pasan 10 minutos. Y empezó a ver policías abajo. Y ve gente corriendo con policías. Muy lindo, muy... Y vos estás ahí colgado. Muy edificante. Me muero de la claustrofobia, solamente de escucharte lo decir, que me dejen frenada, arriba. El aparato ese colgado. Una cosa más. Se sabe solamente la identidad de una sola de las víctimas, que es una española. ¿Era turista? No, no, no. Vivía en Inglaterra, de hecho yo ya tenía, no sé, en realidad también inglesa, que había abierto un colegio, es una mujer de la zona de Betanzos, de Galicia. Ah, de Galicia. Sí, hoy justamente escuché a la familia de ella hablando mientras miraba Antena 3. Y nada, fueron allá con la hermana, abrieron, no importa, una historia igual, muerto. Pero ¿por qué no cuentan los otros? ¿Cuál es el número de las otras víctimas? Esto me parece también raro. Pero que aducen, que todavía no pudieron conocerlas nada. No aducen, no, no, los ingleses no aducen. No dicen nada, o hablan o no hablan. Claro, así es, ellos no aducen. Los yanquis van por atrás, vienen acostados, el otro le dice, y acá, bueno, en Buenos Aires. Genial la de Aníbal Fernández. Les quiero contar algo sobre la Argentina, que me volvió cuando, ayer leía, que dijo que la plata esa que encontraron en el convento no es robada del Estado, es solo una coima. Bueno, pero somos fantásticos declarando, Muki. El presidente declara que el común de la gente cae, cayó. Cayó en la escuela pública. Cayó en la escuela pública. Sí. ¿Cómo se cayó? Claro, él, en su discurso, hablando sobre el paro docente, dice, bueno, hay gente, y sobre una prueba, una evaluación generalizada del Estado de la educación en la Argentina. Se llama aprender. Entonces, él dice que hay parte... Aprender, sí. Aprender. Hay parte que tiene la oportunidad de acceder a la educación privada, y el resto tiene que caer en la educación pública. Que la educación pública jamás puede ser una opción personal, sino que, bueno, el pobre que no pudo pagar la escuela privada va a la escuela pública. Esa es la idea. A ver, yo entiendo que el discurso está de más lo que dijo. La pregunta es si lo que está diciendo es verdad. Yo no... Ojo, que la verdad no es digerible siempre, y yo entiendo, pero, viste... Lo que pasa es que, conceptualmente... Esa no Trump, es decir, es estilo Trump eso, ¿no? No, yo no creo que eso. No, no, no. Conceptualmente decir caer en la educación pública... Pero él lo dijo. Yo soy la educación pública. Pero, Luis... Yo no, yo tuve educación privada que fue, te aseguro, mucho peor que la pública. El colegio que yo fue una basura. Y la mayoría de los mejores profesionales que tenemos en la Argentina y en el mundo son de nuestra casa pública. Viste cuando vos compras algo de acciones y te dicen, atención, que el resultado del pasado no indica nada para el futuro. Esto es lo mismo. Que la educación pública haya traído finalmente premio Nobel, como este hombre que vivía en Inglaterra, Milstein, quiere decir que si estaríamos ahora en el año 30, la educación sería muy buena. Pero, ¿sabés qué? Se quedó ahí la educación pública. No, no, sí... Claro que se espera que un presidente haga lo que tenga que hacer para que siga siendo así. Nuestra casa, por ejemplo, Fadu, es la cuarta en el planeta. ¿Y qué? En originalidad y en calidad de educación de diseño. ¿Quién lo dice? Los ingleses. ¿Qué ingleses? Unos ingleses que se... Ah, dos, tres tipos ingleses que vinieron a decir. No, 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 los ingleses que sigan a armar estos rankings de calidad. Luis, escúchame. Yo nunca vi una universidad argentina en ninguna lista. Ninguna. De las 100 o de las 200 mejores universidades del mundo. Y no es... ¿Y sabés qué? Y lo fue. Y lo fue. ¿No? Viste, porque una cosa es... Bangladesh no lo puede... No lo tiene. Ok, pero Bangladesh nunca fue. Argentina sí fue. Argentina sí creaba Milsteins. Vos ibas a la universidad... Si ibas a la privada era porque no eras lo suficientemente bueno como para... Era al revés de lo que planteaba. Era al revés. Era eso. Está bien, pero lo que está... La pregunta es si Macri está describiendo lo que pasa hoy. A mí no me importa la parte histórica. Y creo que la parte histórica se la dejas a los historiadores. La pregunta es qué pasa hoy. El señor que tiene que mandar a los chicos al colegio. Hoy. Bueno, igual recomiendo la lectura de... De justamente de esa evaluación. Y va en... Realmente les va bastante mal también a la privada. Bueno. No, no, no. Sí, claro. Por supuesto. A ver, privada... O sea, si la pública responde mal el 32%, en la privada responde mal el 32%. Si sigue la revolución robótica nadie va a ir a ningún colegio. ¿Para qué? Si los robos van a ser todos. Que si no necesitas nada. ¿Para qué tenés que aprender algo? Acá nos quedamos en la T. Prométeme que no mentís, Muki. Acá nos quedamos en la T. Estamos desarrollando tecnología robo. Bueno. Déjame terminar de contar. Quiero terminar de contar la historia de Inglaterra. Y les voy a contar que si ustedes miran el video ahora, la televisión, muestran, de repente se ven, no sé, 20 tipos vestidos de blanco, de rodillas, yendo palmo por palmo en toda la calle y en toda la zona, para buscar indicios. ¿Qué están buscando? El señor está muerto, está ahí. ¿Y qué es lo que están buscando? Es decir, vuelvo a repetir, esto tampoco no tiene lógica. Cuando ocurre un asesinato, vienen los tipos esos de blanco, ¿viste? Empiezan a llevarse... ¿Qué están buscando? ¿Huellas digitales en el suelo? Vos decís que... Les revisan las suelas a todas las personas que pasan por ahí con los zapatos. ¿Pero qué es? ¿Muchos CSI? ¿Muchas series de televisión? Yo no sé qué están buscando. No, no, esto no es CSI, esto es parte de la Inglaterra. No va a gastar plata para hacer un show. Son muy prácticos. No, y aparte esto está... Te vuelvo a repetir, no tenemos suficiente información y el hecho que no la tengamos ahora es significativo. ¿Ok? Ya pasó mucho tiempo, ya pasó exactamente 24 horas. A estatura tendríamos que saber mucho más. No hablo del nombre solamente del tipo, es ese... ¿Pero por qué hay montones de personas vestidas de blanco, de rodillas? Hay que ver cómo avanzan. ¿Te das cuenta? Centímetro a centímetro están buscando algo. ¿Qué es ese algo que están buscando? Bueno, eh... Perdón, ¿cuántos años pasaron del último atentado terrorista que hubo en Londres? Y fue el del ómnibus, ¿no? Sí. El último, sí, bastante. Fueron unos cuantos años ya. Siete años, yo supongo, seis años. Pero no habría que revisar. Quiero contar otra cosa más que es curiosa. Ahora, ayer, perdón, anteayer, hay un sitio que se llama 4CHAN, 4chan. En ese sitio la gente es un sitio donde se discuten cosas y es un sitio donde se discuten cosas bravas. Es decir, incluso terrorismo. Es decir, no tiene nada de censura y la gente puede decir, me gusta tener sexo con chicos. De todo hay ahí, en 4chan. Y en el 4chan este, ayer, en un foro apareció un nuevo usuario, el día, perdón, no, ayer, anteayer. Y dijo, dio un código, puso un código que cuando lo convertís te das cuenta que es exactamente las coordenadas del atentado de ayer. Acá, primero, ¿sí? Vos sabés lo que yo pienso de las teorías conspirativas. Pero está. Es decir, esto ocurrió. Si no hubiéramos tenido a estos señores de rodillas buscando cositos y toda esta nebulosa de información, y se le agrega esto, ¿qué? Que esta gente dijeron, actuó solo. Sí, que actuó solo nos dimos cuenta, ¿sí? Actuó, pero actuó solo, ¿qué quiere decir? De hecho, arrestaron hoy 7 personas en Birmingham. ¿Por qué no se arrestarían si actuó solo? Se levantó a la mañana y dijo, hoy voy a pisar unas cuantas personas en nombre de Allah. No, no parece. Algo saben que no sabemos. Y como tienen las cámaras enfocadas, los tipos, viste... Es la ciudad más televigilada, Londres, ¿no? Sí, sí, es la primera televigilada. Es decir, fue la idea de los CCTV, si se llaman CCTV, las cámaras están en todos lados. Y, por supuesto, viste, hay muchas críticas al tema, porque es cierto que tiene un índice de crimen muy bajo gracias a las cámaras por el sistema Foucault, ¿no? De la vigilancia. El panóptico. El panóptico, sí. Cohesión. De hecho, vos sabés que, por ejemplo, se sabe, en muchos negocios hay cámaras que no están conectadas. Bueno, el ejemplo mejor que yo recuerdo es en Brasil, cuando Estados Unidos impuso esto de sacarse la foto y las huellas digitales. Sí. Esto que está ahora y se hace acá cuando entras y salís, pero lo primero que lo hizo fue Estados Unidos. Brasil tiene una ley de reciprocidad. Lo que le hacen a este, ellos hacen también. Vos me pedís visa, yo pido visa. Vos le cobras a mi gente, yo... Es una ley. Entonces, inmediatamente, cuando vos llegabas al aeropuerto de Sao Paulo, tenías americanos y el resto. And the others. Y los americanos entraban y les hacían toda la historia esta. Pero yo una vez me fijé, no está conectada la computadora. A nada. Nada. Y lo hacían... Solo el show, para molestarlos. Y los americanos, o sea, como puteaban, decían, pero bueno, ¿qué somos nosotros? Y dice, ustedes hacen eso, nosotros hacemos esto. Viste, Brasil. Sí, eso. Ínfulas de potencia. No solamente tiene que ver con terrorismo. Me contaba un amigo de la Universidad de Los Ángeles que en algunas escuelas públicas, en el microescolar, ponen sencillamente la caja. ¿La caja de qué? De la cámara. Ah, sí, 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 sí. Entonces los chicos se portan bien por el solo hecho de que hay una presencia electrónica. El ojo, sí, sí. Si vos creas que está ahí. Bueno, vamos a otros temas. Primero, ah, yo les había prometido a ustedes que no sabemos. Sí. Es importante que se los diga, ¿ok? No sabemos así. El motivo del atacante. Lo podemos suponer, porque tenía toda la pinta, así. No creo que haya sido por un problema de que la cereza no es lo suficientemente rica. Sí, porque el Manchester le va mal. Este no gritó nada, ¿no? Como gritan algunos cuando atacan. No saben. Otra vez tampoco eso se informó. La identidad del atacante, no la sabemos. Si el atacante formaba parte de una organización más amplia, tampoco sabemos. ¿Qué conexión tienen los arrestos, de los siete arrestos, con el atacante? Los nombres de las otras víctimas que perdieron la vida el miércoles. Los nombres de los heridos. No se dan los nombres de los heridos. Si el nivel de amenaza de terror se va a elevar, ellos tienen cinco niveles, están en el cuarto, si lo van a elevar. Ya dijeron que no lo van a elevar. Esto sí sabemos. Y si el ataque fue programado para coincidir con el aniversario del ataque terrorista en Bruselas del 22 de marzo del 2016. La historia de los aniversarios es curiosa, porque casi nunca es así. El tema de hacer un ataque en un aniversario, lo hizo una vez, lo hacía la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, la gente de Arafat y todos ellos, para atraer la atención, tipo feliz cumpleaños, la velita. Pero era una cosa de ellos, casi nunca los terroristas hacen eso. Los terroristas buscan el momento más cómodo para ellos, que sea el 22 de marzo. No lo he esperado. Sí, solamente a nosotros se nos ocurre que hay una fecha. De hecho, nadie hizo un 11-S nuevamente. No, no, no ocurre. ¿Tenés ganas de buscar símbolos? Pero aparte, ya hay tantos atentados terroristas que tenemos, por lo menos, para todos los días es el aniversario de algo. La verdad. Si vos, yo te aseguro que hoy hay un aniversario de algún atentado terrorista hoy. Lo que quieras. También puedes decirte que tiene que ver con el atentado contra la Embajada de Israel, que pasó esa misma semana o una semana después. Entonces, otra vez, la gente buscando coincidencias, hinchando, ¿no? Así que, bueno. Igual yo le daría, bolilla, las coordenadas de GPS. ¿Vos seguro? Sí. Son las coordenadas de GPS del lugar, viste. Es cierto. A ver, por eso lo mencioné. No hubiera creído que tiene nada. Sí, sí, es demasiada casualidad. Pero mi tendencia es, bueno, les voy a contar que en Alemania, yo lo he contado varias veces, en Alemania, el nacer en Alemania no te da derecho a ciudadanía. Más aún, los turcos que están en Alemania vinieron porque hay un acuerdo entre Alemania y Turquía del año 65 que todos los turcos que vengan a Alemania no recibirán ciudadanía alemana. Nunca van a tener derecho, aunque residan 20 años, ni sus hijos. ¿Solo los turcos? Se hizo el acuerdo con los turcos. Por eso los turcos pudieron venir. A ver, ¿por qué hay tantos turcos y no vinieron de otro? Porque hay pocos de los otros. Y la respuesta es porque había este acuerdo. Turquía también lo firmó con Holanda y con Suiza. Bueno. Recordemos que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién? Los turcos. No, Turquía fue neutral. ¿Fue neutral? Totalmente. Turquía no salió con nada. De hecho, fue aliada en la Primera Guerra Mundial. Ah, aliada en la Primera. En la Primera. En la Primera. Y se le fue muy bien, sí. Tengo muy buena idea. En la Segunda, no. En la Segunda, cayóadito, Musetti, nada. Miraban para otro lado. No, alemán es malo. No, no, todo es malo. Déjenme a mí tranquilo. Lo que quiero contar sobre esto es que hoy Alemania, ayer Alemania deportó o está por deportar a dos personas nacidas en Alemania a su país de origen, que en este caso es, dicen en Noráfrica, yo supongo, intuyo que debe ser Argelia, probablemente, o Túnez, pero no importa, vos entendés, vos nacés en un país, ya no es que viniste de chiquito, naciste ahí, pero no tenés ciudadanía y como toda persona, ellos los agarraron con una bandera de ISIS y no sé qué tontería, tontería no decirlo, sé que otra cosa, decir, no, no es que los agarraron atentado, asesinaron a alguien, no, y los echaron y está toda Europa convulsionada, ¿qué quisiste? Vas a echar a tus propios, a la gente que nació en tu país, y esto es de las cosas que, no, qué decir Luis, la verdad que hablas y yo tengo la imagen, ya te digo, de la Karl Marx llena de turcos, ¿no? Sí, sí. O sea, es su casa. La respuesta es sí, pero ellos sabían cuando venían los abuelos que sus hijos ni sus nietos van a ser ciudadanos alemanes, estaba, no es que, le vino de sorpresa, yo no estoy defendiendo la posición, solamente digo, hechos, ¿qué decís vos, Eugenia? Sí, qué sé yo, a mí me parece que de todas maneras el mundo va cambiando, yo sé que tu abuelo puede saberlo, pero lo cierto es que cuando uno nace en un país y hace su vida completa en un país, es ciudadano de ese país en el que nació. No, 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 en todos los países. Lo sé, digo, quizás no. Los países de USOL y como Argentina, sí, pero los países de, o Estados Unidos, los países de USANGRI, y son muchos, ¿eh? Hungría, Polonia, Alemania, Suiza, Austria. Quizás no administrativamente, pero me parece que para la persona que nació, creció, y tomó todas las costumbres de un lugar, para mí sos ciudadano, además yo no entiendo mucho esto de que el problema sea de qué nacionalidad sos, o de cuál es tu país de origen, me parece que los delitos habría que sancionarlos por el delito que se comete. Absolutamente. Más allá de cualquier nacionalidad, no entiendo, porque siempre se enfocan en la nacionalidad. Yo creo que siempre dije, es una mala idea tener delitos de terrorismo, el delito es el delito, vos mataste, a mí no me importa si mataste porque te levantaste enojado esta mañana, sí, porque tu suegra, porque la odiás a tu suegra y mataste a otra persona para deshacirte, porque te pagaron plata para matarlo, porque sos un idealista de maravilloso, de anarquista que crees en la humanidad, o por defender animales. Mataste a una persona, lo hiciste con intención. Y además me parece que colabora... Se terminó la historia, no sé qué otra conversación vamos a tener. ¿Y qué me importa a mí? Es un error, porque cuando lo tratamos distinto, le estamos dando a ellos entidad. Vos estás reconociendo de facto que ellos son un grupo especial de personas, con obligaciones especiales. ¿Positiva o negativamente? Obligaciones, mirá, no derechos, obligaciones especiales. Ojo, y lo estamos viendo y no creo que funcione. Creo que simplemente el señor es... En Estados Unidos, por ejemplo, la gente va en cana por el crimen que cometió, les importa. Es cierto que cuando llega la sentencia, si ven que es algo que vos estás en una tendencia, bueno, eso lo toma en cuenta el juez o no. Pero es un tema. Y el tema de nacer en un país, como vos decís, cometieron un delito, en cana. No cometieron el delito, chao, se terminó, porque tienen una bandera de ISIS. Ok, tienen una bandera... Mientras tenga bandera yo no tengo ningún problema. Sabés que digan lo que quieran, lo hemos hablado. Que digan... Pero digamos, comparativamente a Charles Mason, también se lo dijo el amigo Invisible. Que maté gente. Él dice eso. Sí. Él dice que el amigo imaginario le dijo. ¿Ok? Nunca te olvides de que él dice. No lo vimos. Además nos hacen cargo. Claro, eso se responde... Claro. Decís vos también. Claro. Bueno, pero hay muchos que le hacen... Han hecho responsable una entidad divina de su actitud de homicida. O por lo menos así lo dicen, sí. Sí, me parece que Dios tiene en su crédito mucho más muertos, muchos de ellos que son inventados por el asesino, ¿no? No digo que la gente que... Otra vez, ¿qué me importa a mí si se mata en nombre de Dios o porque se lo dijo una hormiga? No me interesa el tema. Acá sucede lo mismo, constantemente se está haciendo la diferenciación si el delito fue cometido por un hermano o por un hormigano. Pero aparte hay algo peor. Delito, es delito. Pero este es el resultado de hacer lo contrario, de decir, delito de odio es peor. Ni uno ni el otro. Ni el boliviano es porque es boliviano, ni vos porque el otro es boliviano. A mí no me interesa. De hecho... Lo que pasa es que se genera un odio social... Lo que pasa es que se toma como atenuante la presencia divina en ese actitud de homicida. Lo que pasa es que funciona de las dos maneras, pero también funciona como una herramienta terrible de odio para empezar a generar odio hacia ciertas personas que ven de algún país y solo porque te dicen que ellos tienen más casos. Pero esto es libertad de expresión. Y vos podés generar todo el odio que se te da la gana mientras no llames a la violencia. Sí, por supuesto. Que digan lo que quieran. El tipo que odia a los bolivianos, que digan que los bolivianos son unos asquerosos, que los bolivianos digan que los argentinos son unos asquerosos. No me interesa el tema. Que los gordos, que los altos, que los flacos, que los discapacitados, que los gays... Basta. Que cada uno diga lo que se le da la gana. Porque mientras lo dice, sabemos quién es, lo tenemos cerca, desde el punto de vista práctico. Y además, porque mañana si no te va a tocar a vos. Yo te recuerdo el famoso dicho del pastor alemán. Cuando vinieron por los judíos no dije nada. Cuando vinieron por los comunistas no dije nada. Cuando vinieron por los gays no dije nada. Y cuando vinieron por mí no había nadie que diga nada por mí. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Me parece a mí, ¿no? ¿Qué decís, Luis? Luis está... No, no, eso es... Yo ahora lo voy mirando a Luis a Yanuesco por la radio, que lo escucho. No, lo que pasa es que todas estas reflexiones son geniales, divinas, así. Y sin embargo salís a la calle y la gente está dispuesta a matar por cualquier cosa. No, no es la gente. Siempre hay alguno, che, no, tampoco la gente. La gente no está dispuesta a matar, pero está dispuesta a agarrarse... Mirá, la gente... Cuando vos viajas en un avión la situación es muy incómoda. Yo estaba sentado ayer en el avión cuando vine para acá. Sentado y adelante mío había un tipo que quería tirar atrás el respaldo del asiento, que me parece perfecto, pero yo tengo piernas muy largas. Es decir, vos podés tirar y después... Y el tipo insistía. Pero insistía fuerte. Y se empezó a enojar que yo no lo dejaba, como si yo pudiera agarrar mi rodilla y ponérmela en el hombro. Que se pone que yo soy muy alto. Se dio vuelta como para empezar a increparme y vio que yo soy un tipo muy grandote. Se volvió a dar vuelta y dejó de usar el... En estas situaciones, viste, la gente... Son situaciones de presión que tienen que ver con mucha gente junta en una situación en donde nadie quiere estar ahí. La verdad, nadie quiere estar en un avión cuando viaja. Nadie. Yo no conozco a nadie. Es decir, uno está dispuesto a estar sentado en un avión para poder llegar a un lugar. Pero nadie está sentado. Uy, qué lindo. Me voy a sentar en un asiento de 14 horas. 14 horas me van a... Sí, con comida de plástico o peor, con baños compartidos con 300 personas. Me van a sacar mi Galaxi 7. Sí, me van a... Me lo van a avisar acá arriba cuando yo no lo pueda. Y bueno, entonces la gente viene ya con pocas ganas. Todo el mundo que está ahí no es una cancha donde todo el mundo viene a divertirse. Y entonces siempre hay algún idiota. Pero acá no. Están porque no tienen más remedio. Es como una prisión. La gente que está ahí no es porque quiere estar. No, absolutamente. Entonces, en esas situaciones se están multiplicando porque te pasa en la calle. Porque ahora hay mucha gente cuando camina. Vos querés realmente estar caminando, pero no estás paseando en la calle. Y hay tipos y empujan y vienen y alguien te vende y te corra. Te has estado en un café y viene una persona. Cómpreme, cómpreme. No, cómpreme. ¿Qué otra palabra podés usar fuera de no? ¿Sí? No. Entonces esa presión se va acumulando. Y no es que la gente se va a matar una al otro. Pero la gente realmente le tiene poca paciencia porque se la está gastando en eso, en las obligaciones de todo el día. Y la paciencia viene, yo creo que viene con un medidor. Bueno, dejamos a... Esta chica tiene que estar haciendo la columna. La columna... Es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora de jugar. Hace rato tenemos la columna de Eugenia. Mañana vos sabés que es el día de... Viernes de. ¿Qué le pasa a la gente? Sí, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Así que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos vas a contar hoy, Eugenia? Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando quizás de algo no muy feliz respecto de estar en Londres o ir de viaje a sitios en donde se hable inglés de manera nativa. Pero siempre está bueno para recordar que hay cosas lindas de viajar, muy lindas, como por ejemplo, aprender el idioma. Yo soy una fanática de los idiomas que no tuve la posibilidad de ir a aprender a otros países, pero tenemos aquí cinco razones para las cuales aprender idiomas en lugares, en otras tierras, con nativos, es mucho más interesante y más efectivo que aprender inglés en un colegio. Yo tuve inglés en séptimo grado solamente, y recuerdo que las peores experiencias de aprendizaje de inglés las tuve en el colegio. Me marcaron para peor que las pocas veces que tuve la posibilidad de hablar con nativos o de recorrer a algún lugar del mundo escuchando inglés. Los peores vicios los tomé en la escuela. Pero bueno. A ver, yo tenía una maestra, el cual que sabe escribir inglés va a entender, de inglés, que escribía Holiday con J. No. En vez de H. Spanglish. Holiday con J. Daba clases de Spanglish. Pero eso no importa, yo aprendí, fui a clases de inglés, o estuve, o mi cuerpo estuvo en clases de inglés hasta el fin del secundario y no hablaba un pomo de inglés, mirá que había viajado y todo. Luego en la universidad, el material yo estudiaba, estudié en Israel, así que el material era en hebreo o en inglés. Y así aprendí inglés. De la forma que vale la pena, porque esas formas del colegio, te largan en Londres, te encontrás con alguien y le decís The pencil is red. Claro, the cat is under the table. No, no, a mí me pasó en Japón. Yo fui a estudiar japonés. Entonces aprendí un montón de oraciones y no sé cuánto y ya. Me fui a Tokio. Llegó a Tokio, voy a un restaurante y le digo, whatashi wa. No importa, le digo a un japonés que quiero comer algo. Y el tipo me contesta. What? No, 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 me contesta. Y yo no sé qué minga quiso decir, porque yo sé la pregunta. Yo sabía pedírtelo, después todo lo demás. El papel, pero aparte, el tipo además, yo creo que me estaba forreando de malo. Hablaba más rápido, a propósito, para joderme. No les gusta a los japoneses que les tratan de hablar en japonés. Hablarles en inglés, así, porque ellos no entienden. Se la cobran. Es muy interesante, vos vas a Japón, a Hong Kong, que era una colonia inglesa, y muy poca gente habla inglés. Muy poca. ¿Cómo te manejas en un lugar así, donde nadie habla inglés, los carteles no entendés nada? Primero, los carteles están en inglés. Ah, los carteles sí. Todos los carteles, todos. ¿Cómo te arreglás? Yo qué sé, te arreglás. Vas al lugar del sushi y decís, poné con el dedo y decís, este. Y el equipo te dice, no. Sí, no. Y me gusta que es de plástico. Entonces, digo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Perdón por este comentario medio hoyo que voy a hacer, que no es habitual en mí. Pero yo sé la idea de que cuando vos vas a un lugar, aunque no te entiendan absolutamente nada, pero vas un poco con una sonrisa y una actitud amable. A mí me pasó en Francia, que todo el mundo me alertaba sobre la soberbia de los franceses, que si no hablas francés no podés hablar con ellos. Yo la pasé, en Francia no tuve ningún problema, pero tenés que ser amable. Pero es injusto. Estamos haciendo radio y la gente no sabe cómo es ella. Esta es una chica muy bonita, de ojos muy claros, con mucha presencia. Y, viste, podía haber hablado en otentote. Sí, claro. Y que se imaginá que le hablan todos y debería haber tenido 15 tipos dando vueltas alrededor, hablando así. No, pero la diferencia que yo noté es, porque también trata bastante mal a los americanos. Los americanos tienen una manera de dirigirse y de pedirte las cosas que es bastante grosera. Ellos consideran que les tenés que responder. Bueno, no es mi experiencia. Ah, bueno, yo estuve ahí con unos cuantos y me daba cuenta que yo aprendía las cosas, me respondían, me intentaban ayudar, y el americano venía como creyendo que estás obligado a responder. Para nada. Bueno, esa fue mi experiencia ahí. Y, de hecho, tengo unas amigas americanas que viajaron y estaban inignadas de cómo las trataban. Al contrario. Lo que pasa es que el americano es ignorante, o como dicen los españoles, ignorante. Ignorante. Sí, que ellos usan la G con la J. Joder. Entonces, el americano medio es bastante ignorante. Y vos les decís venir de Argentina y para él, un poco más abajo de México, hay toda esa clase de gente que anda con ponchos. No sabe, más o menos. Cuando más abajo, más morocho. Pero, pero, si vos le empezás a contar sobre tu país, te va a escuchar con muchísima atención. Es curioso. Es curioso, pero no usa su curiosidad para adquirir información en forma organizada, ordenada, sino vía esa. Y el americano es cuando no hablas bien inglés. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo hacer es, si vos vas a cualquier país y hablas un poco el idioma ahora, hablas más o menos, empezá la oración, y esa aprendétela bien, diciendo, perdóneme, yo soy muy, hablo un, digamos francés, muy primitivo. Usar esa palabra. Y la gente, no, ahí ya está. Ahí ya, el que avisa no traiciona. Y entonces, lo exagerás un poco, y entonces lo demás es todo, viste, de ganancia para él. Le das al otro la posibilidad de ayudarte, al otro siempre le gusta. No, usted habla bastante bien y empieza la conversación. Y tenés una conversación con una persona. Lo que pasa es que la gente viene y dice, viste, bueno, contanos en la columna. Importante de poder aprender el idioma en un país nativo. Además de aprender la lengua, que es lo que te pasa cuando vas aquí a una academia o en el colegio, que solo te enseñan las reglas gramáticas del idioma, estar en la tierra, por ejemplo, estar en Inglaterra te permite, además, ser parte de la cultura. Yo soy de la idea de que el idioma... Pero no me interrumpa simplemente, acaba de llegar la noticia, el Estado Islámico se adjudicó el atentado. Y el Estado Islámico no se adjudica ningún atentado que no es de ellos, ¿eh? Muchos lo hacen, hay otras organizaciones que se dedicaban, viste, pero estos no. No, acaban de decir uno de nuestros soldados. Eso no quiere decir que el tipo haya estado ni en contacto con ellos, ¿eh? Pero sí que hayan sabido de él, etcétera. Que existía, claro. Sí. Bueno, entonces, en Inglaterra yo recuerdo, tomaba el té, hablaba con la gente, me comunicaba, hacía cosas que hacen los ingleses. Y de esa manera, en una semana, mi inglés no es muy bueno, pero sí puedo reconocer que aprendí mucho más, porque aprendí la manera en la que ellos tienen de hablar, que tiene que ver con su cultura, que es mucho más importante que a veces las reglas gramaticales. En la escuela te enseñan la oración, pero cuando llegás allí te das cuenta que ellos no la dicen así. Y que la manera en la que decís esa oración a veces es mucho más importante que la gramática con la que está escrita. ¿Y la columna es sobre? ¿Perdón? ¿Y la columna es sobre, entonces? Sobre lo importante que es aprender idiomas en la tierra de origen o con la tribu. Sí, bueno, larguémonos entonces con la columna. Le hemos tirado una, ¿cómo se llama? Un prefacio bastante largo todos a la columna. Dale, hagamos la columna. Bueno, además de estar en la tierra, a veces no hace falta estar allí, pero sí es importante mantener conversaciones de 20 o 30 minutos con nativos. Aquí en Buenos Aires hay sitios en donde podés ir a bares, por ejemplo, y encontrarte con nativos americanos o ingleses y sentarte en esos bares y conversar. Y aprender a hablar borracho. Bueno, eso también es importante. ¿Qué inglés es? El inglés de los borrachos yo conozco. No, a veces... Muchas son meriendas. Así que eso también es recomendado. Si no tenés la posibilidad de viajar, juntate con un par de nativos en un bar de Buenos Aires, andar a recorrer algo y ponete a charlar 20 minutos con ellos, que vas a ver que te va a servir mucho más que agarrar uno de estos libros que dicen Unit 5, Exercise 1. Muy bueno eso. Sí, sí, sí. Que es un embol. De Pencil y Red. De Pencil y Red. Ay, por favor, es terrible. Y Red, no, Ys, Red. Y Red, sí. Los argentinos que se comen las S. Y Red. No sé por qué cuando hablan inglés pasan a hablar que se comen las S. Sí, no sé por dónde. Bueno, yo conté varias veces. En España no entienden, no es un problema que no entienden. Estamos hablando desde el primer ministro hasta el presidente hacia abajo. Nadie entiende que las palabras que empiezan con S, como Spain, como varias, no se entienden como una E atrás. Y ellos mismos dicen el nombre de su propio país como Spain. Spain. No es Spain. Spain. Es Spain. ¿Sí? No es este... No es Stil. Es Stil. Así. Y te volvés loco. Le dicen... Pero es un error así, como el de indigenación. Es decir, es increíble que el idioma haya nacido ahí. Me parece, viste, uno de esos lugares periferiales en Asia donde llegó el castellano. En vez de eso, creen que hablan castellano. Es que solo castilla. El resto no son castellanos. Bueno, no sé. Y la gente de Andalucía hablan como la de la República Dominicana. Exactamente. Exacta cosa que te vamos a que... Pero es exacto. Eso es verdad. Opeate. Y si estuviste en Canarias también... Canarias es impresionante también. Es un colombiano. Es un colombiano. Ojalá colombiano. Porque el mejor castellano, los dos mejores castellanos, el peruano y el colombiano. Si ustedes escucharon... ¿El colombiano y cuál otro? Y el peruano. Son los más ricos. Los castellanos más ricos y más correctos. Los dos. Sí, puede ser. Los peruanos sí. Bueno, y la segunda... Bueno, si no podés viajar, si no tenés amigos nativos o conocidos nativos con los que puedas ir en un bar, también es un muy buen método estar en tu casa tranquilo, ponerte una buena serie, una buena película que te guste y sacarle los subtítulos y empezar a practicar mirando la serie y escuchando y siguiendo los labios. Pero vos sabés que sacar los subtítulos me parece una mala idea. O sea, me parece que el subtítulo, la ventaja del subtítulo es que mientras vos lees en castellano escuchás todo el tiempo la versión en inglés. Ahora, una cosa es importante. No es lo mismo entender un idioma que hablarlo. Por un simple motivo. Cuando vos me estás hablando a mí, hay X posibilidades de lo que vos me estás diciendo. ¿Sí? El contexto, dónde estamos. Cuando yo tengo que decir algo, tengo infinitas posibilidades de cómo armar lo que estoy diciendo. Entonces es mucho más fácil entender, mucho más fácil, que hablar. Además no es el mismo proceso. ¿Y hacer las dos cosas? Uno no habla lo que entiende. ¿Está claro? Una cosa es hablar, aprender a hablar, y otra cosa es entender. Sí, me pasa a mí. Yo construyo en porteño. Con las palabras correctas, pero en porteño. Yo, por ejemplo, me crié hablando hebreo y castellano al mismo tiempo. Mis padres eran maestros de hebreo y me hablaban solo en hebreo. Y son construcciones distintas. No tan distintas, es de las oraciones. Y cuando hablo inglés, donde yo me equivoco es en las construcciones, en los verbos, gerundios, no sé, todas las clases de nombres que tienen los verbos que se hacen. Sí, más que el ink, tengo problema con el have, had, etcétera, los super pasados, no sé. Y hablo un ink que es muy bueno, la verdad que muy, muy bueno y tengo un vocabulario muy rico. Pero la parte constructiva, la que vos decís, tiene que ver con el idioma tuyo. En algún lugar, por eso el alemán, por ejemplo, es tan difícil para la gente que habla castellano, porque va el verbo al final y al final la negación o la positivación. Entonces, yo lo conté, yo mañana no voy al colegio, decís, yo al colegio mañana voy no. Hasta que no termine la oración, tenés que esperar a que terminen. Qué difícil es la Ichlaut en alemán. Ich liebe dich. Yo me crié hablando yidish también, así que para eso es fácil. Hoy mi hin. Esa me la enseñaron en el lizar. Bueno, igual puedo dicernos aquí con Mu que a mí me sirve lo de los subtítulos y también me sirve poner los subtítulos en inglés. Claro, eso es mejor. Sí, porque se escapan. Lo que se llama closed caption en el CC, así es, sí, sí. Eso me sirve porque a veces perdés lo que dicen si no tenés el subtítulo porque hablan muy rápido. Pero eso siempre y cuando estés mirando la película. Sí. Porque ¿cuántas veces uno pone la película y te empiezas a jugar al solitario? Sí. No, 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 no. Sí, estás en la tele, lo mirás un rato, tenés el solitario, te llamaron por teléfono, te mandaron un WhatsApp, tenés hambre, te acordás de que tenés que comprar leche, todo eso pasa por la cabeza y en el medio siguen pasando letras y letras y letras. Recuerdo a los oyentes que... Y letras y letras y letras. Una buena manera es tener hidratos de carbono al lado. Le recuerdo a los oyentes que el señor Denembaum es un hombre pantalla. ¿Cuántas pantallas te rodean a vos en tu vida habitual? Yo por lo menos te he visto como tres o cuatro. Tres pantallas siempre. Tres seguro. Teléfono, iPad y televisor siempre. Segur. Y a veces un iPad más. Sí. Tres pantallas siempre. Vivís conectado con... Sí, a veces no tengo la televisión y ando desesperado y tengo solo el iPad y el teléfono y me agarran, me agarran, me agarran, me agarran esta densidad. No te olvides que yo leo 75 medios por día. Por eso te digo, es un hombre... Además que veo cosas, pero... Hiper, hiper comunicado. ¿Lees medios en varios idiomas? Sí, sí, claro. Leo medios en siete idiomas. Pero además está el traductor hoy. ¿La verdad? Claro. La verdad, la verdad. Es un artículo en alemán. Hasta ya hay un botón que dice translate. Y vos ponés y más o menos entendés. Claro que si sos un profesor de idiomas. Pero Google transmite, traduce cada vez mejor. Lo que yo acabo de leer, la lista esa que yo leí antes de las cosas que no se saben, la puse en un segundo en un traductor de Google. No es que no la puedo traducir cuando la leo. Sí, en un tiempo... Y sale perfecto. Pero de idiomas... Ahora, cuando te alejas de la familia de los idiomas, inglés y castellano, son indoeuropeos. Tienen cosas... De hecho, el inglés tiene muchísimas palabras en latín. Pero cuando te vas alejando, te vas al alemán, las traducciones son peores. Y cuando te vas al chino, y tenés que tener mucha imaginación para saber qué minga quiso decir y que escribió esto, ¿no? Pero realmente, ¿qué problema de leer un diario de Le Monde todos los días, o el Figaro de Francia, o el Die Welt de Alemania, o un diario del Úcala de Hungría, o el Pravda de Rusia, en su idioma. La verdad es que no es un problema. Esos son, viste, son pretextos. Ah, no hablo el idioma. No hablo el idioma si tenés que verlo en televisión, yo entiendo. Pero está en internet hoy. Y lo que falta es curiosidad, ¿sí? Bueno, la última. Quienes quieran pueden también armar su propia clase en su casa, que siempre es mejor que estar... Sabés que por Skype hay conversación, vos podés conversar con una persona gratis, sin favores de nadie, no tenés que pagar nada, decís con quién querés conversar, en qué idioma, y si tenés un poquito de base, con esa persona hablás, y vos podés ser también, vos no podés ser para alguien que quiera aprender castellano. Y te digo que es divertido, yo lo he hecho, hice algún experimento de uno que otro, y te sentás tipo y dices, quiero aprender hebreo. Hay un tipo que había estudiado un poquito. Y es divertido. Es divertido porque le explicás cómo es el error, dónde está la construcción, y seguís hablando, y a veces hablas de cosas interesantes, y te olvidaste que el tipo habla más o menos hebreo, y te cuenta una anécdota interesante de la vida. Me parece que hay suficientes formas para aprender idiomas, pero la verdad es que no se va a necesitar. Está por salir ahora un aparatito que se pone en el oído, directamente, alguien te habla un idioma, y vos lo escuchás en el otro, y terminás la historia. Y basta. Sí, es agilizar este... Estudiar los idiomas es lo que hoy, es lo que era estudiar matemática en los años 60. Se venía la calculadora, hay una vez que se vino la calculadora a estudiar matemática, que es una estupidez. ¿Pero con el aparatito vos entendés lo que el otro te dice, y te redacta cómo tenés que decir para responderle? ¿Cómo haces? No, no, él tiene... Son dos aparatos, por supuesto. Es una intermediación. ¿Todo? Ah, bueno, para qué repartir. ¿Tenés algo? No, pero es un... Ahora hay un intermedio que es... Es un app de teléfono, yo lo pongo delante tuyo, vos hablás, y yo leo Google... No, no, pero Google Translate tiene todo, no solamente, y te lo dice, y te lo llama, y te lo canta, y te lo baila. Pero tiene un par de errores. Lo probé hace unos días... ¿Y qué? Y hay cosas que me tiraba frases que decían cualquier otra cosa. ¿Pero de qué entre qué idiomas era? En inglés. Entonces, ¿era Google? Sí, el Translator... ¿De inglés a castellano? Sí, y bueno, y en francés ni hablar, decía cualquier cosa directamente. Contar lo de francés a castellano, es mejor todavía. Admito... Son idiomas más cercanos. Admito que yo, por ejemplo, si popótamo es muy probable que diga animal obeso que vive en el agua. No, 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 y popótamo todo el mundo sabe lo que es, no tiene que contar. No, 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 pero no. Si no parece, viste, esos programas de radio acá de Argentina que empiezan a hablar así, te dan... En radio. ¿Cómo estás? Radio Cultura. Muy bien, llovió hoy. Viste, yo... Me sorprende cómo... Si ven para la noche, cuando te querés dormir. Claro, para la trasnoche está bueno. Y te dormiste, ¿no? Sí, tipo... Bueno, este no es un problema para dormir. No. No, es un problema para despertarse. Así que... Vamos, arriba. Pónganse las pelas. Eso es todo. Termino. Entonces, vamos a pasar a la próxima información. Perdón, ¿no? Que haya sido tan... En Francia, las encuestas siguen dando más o menos los mismos números, Marine Le Pen primera o segunda, por muy poca diferencia, 25, 26%, y el que va a ir contra ella va a ser Macron, por ahora. Pero también en las casas de apuestas se juega. Y hasta hace un día, las casas de apuestas le daban a ella un 25% de chances de ganar la presidencia, que era bastante alto. Bueno, ayer después del atentado saltó a 35. Qué loco eso. Realmente es una... Es fascinante. Money Talks. La gente pone la plata. Es decir, pierde plata. Ya no es... Me agarraron una encuesta. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día? Me agarraron una encuesta. Entonces digo, no sé, justo ese día tenía... Me dolía la vesícula y dije cualquier cosa. O lo digo, no sé. Pero acá la gente pone guita. Pone el bolsillo. Pone el bolsillo. Si se equivoca, viste, cuesta. Y cuando cuesta... Yo jugaba al bridge. Yo soy jugador de bridge. Creo que lo comenté más de una vez acá. Y para entrenarnos nos obligaban... La gente del equipo, que éramos un equipo, el capitán del equipo nos obligaba a jugar por plata. A jugar por plata. Que te cueste si te equivocás. Y es esto, viste. Si no... No gain, no pay, no gain. Pero en el sentido de que, viste... Así que pusieron... La gente pone la plata y está en 35%. Así en estas grandes empresas, Bwin... Sí, sí, en una de las... William Hill. No, en todas. A ver, ojo, que siempre, casi siempre el número es igual en todas. Si no, vos podés jugar entre las dos. Digamos que Bwin fuera el 30. Y la otra es 35. En uno apostás en contra y en otro apostás a favor. Y tenés el diferencial de... Igual ya ganás, claro. Claro. Así que, bueno... ¿Qué pasa? ¿Te quedaste pensando? Sí. ¿Qué te parece terrible que la gente apueste? ¿Qué cosas raras? Apuestas. No, yo no apuesto. No, 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 yo no apuesto. Cuento solamente. ¿Con Trump hubo apuestas también? Sí, claro. Ganaron un montón de plata los que apostaron por Trump. Pero aparte, durante la elección vas cambiando. Es como el fútbol, ¿viste? Van cambiando los cosas y vos vas. Diciendo, uy, ganó Indiana, pero podría ganar. Eso que indica. Están todos ahí. Muy pro del mundial. 10.000 dólares más. O sea, ahora, vos no crees que son... Hay apostadores chicos, pero hay tipos que apuestan un montón de plata. Esto es mucho dinero. Bueno, les voy a contar otra noticia. Y es lo que ayer hizo Escándalo. Que si no hubiera ido lo que escuchamos del caso de Inglaterra, esto hubiera sido la primera noticia. El Comité de Inteligencia, ¿se acuerdan? Que había interrogado a Comey, el hombre de la FBI. Y él es un republicano. No, les conté porque tiene mayoría republicana. Y ayer Nunes, se llama Nunes, de origen portugués. Yo creo que lo dije. Se presentó y dijo, señores, tengo información, que me la dieron los servicios secretos, por las cuales se investigó de forma indirecta a la campaña de Trump. Y en algo que parecería haber sido o ilegal o muy incorrecto. Palabras que uno no entiende qué quiso decir. Y no fue más allá. Lo que contó él que hizo es esto. Es interesante. Él dice de que, vos sabés que si hay dos personas que están hablando, una es americana y otra es extranjera, o dos extranjeros, y se mencionan nombres americanos, ¿se acuerdan que hay que mascarar los nombres? Acá la enmascaración no servía, porque el contexto de la conversación, se sabía quién era la persona de la cual estaban hablando. Entonces, vos imaginate, imaginate que dicen... Sí, estoy acá abajo de los tres palos. Es el arquero. Yo y vos somos extranjeros. Sí, entonces, digamos que estamos hablando... Bueno, yo no sé si él, después de haber salido campeón del mundo, no se vino en banda y no terminó en drogas. Pero no estamos hablando de quién. Nadie sabe de qué estás hablando. Bueno, pero claro, con esos datos... Entonces, viste, esto es lo que aparentemente dice Nunes, que cuando Comey dijo que ellos siempre mascaran, es no te hagas el vivo, no te hagas el tarado. Y ayer, dice, en parte Trump tenía razón. Estaban escuchando Trump Tower. Y no deberían haberlo hecho, o no se debería haber hecho con eso, o hay una exageración. Bueno, vino el... ¿se acuerdan? El segundo del comité, que es del Partido Demócrata, Chief, que lo comenté, y dijo, che, che, pará, ¿por qué no me llamaste a mí? Porque lo único que lo escuchaste es vos, ¿por qué no lo traes al comité? Y no, todavía no, el viernes lo vamos a ver. Estamos viendo, pero esto, si llega a ser verdad, el tuit de él tenía razón. Olvídate que era Obama, no fue Obama, fue el servicio secreto. Pero sí existieron las escuchas. Pero sí existieron las escuchas, y Obama, decir que lo hizo Obama o se lo hizo otro, realmente, ya estamos discutiendo los detalles. Algo que tenía toda la pinta que iba a quedar, viste, encajonado ya. Encajonado él. Y le sale esto. Hay que ver si cuán cierto es, cuánta profundidad tiene esta historia, y mientras tanto está lo de Obama, que es hoy, que vamos a hablar mañana, el lunes vamos a contar qué pasó con la votación, no me voy a meter ahora, porque realmente el tema no interesa. Es largo y nos quedan tres minutos. Es largo y nos quedan tres minutos, y yo quiero hablar de la crisis de Google. ¿Se acuerda que conté la historia de YouTube? Bueno, parece que no alcanza con lo de YouTube. Todos los grandes avisadores, todos, le avisaron a Google, de hecho, que dejan de trabajar con Google, a menos que en todos lados no aparezca esto. Es decir, aparezca donde haya links que lleve a cosas de, ¿cómo se llama? Sí, pedofilia. No, pedofilia no, pedofilia no tiene Google. Estamos hablando de... El racismo, el racismo, contra los refugiados, contra los judíos, contra los negros, contra los mujeres, contra los tres. Viste, no va a quedar mucho. Los links van a quedar solamente los... Como vos dijiste... Los cumpleaños. Los del canal Burme van a quedar, ¿sí? La foto de Instagram. Y no hagas una torta negra. Y entonces tienen un problema entre las dos cosas ellos. El problema que tienen es que, por un lado, Google tiene que seguir siendo Google. Si no se va a morir como search. Y va a venir otro y se va a jugar y etc. Y según está corriendo grave peligro la libertad de expresión. Ahora es serio Google. Que Google corte la libertad de expresión es como si el 80% de los países del mundo lo harían, o 90% o 95%. Estamos hablando de la forma en que la gente accede a la información. Si esto va a estar controlado y va a estar limitado, va a pasar lo que dije antes, ¿te acordás? Y ahora van a venir por mí. Porque la próxima va a ser Ah, no, pero el señor no me gusta porque como yo, por ejemplo. Esto que está diciendo me parece. Dijo, sí, puteó una vez. Uso malas palabras. No, ese no. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el parámetro para saber quién está diciendo hasta qué punto es algo xenófono o hasta qué punto es un riñón en un... Bueno, la única forma es inteligencia artificial. Es decir, mucha inteligencia artificial. A ver, ¿cómo haces para que cuando haces el té con hebras no te caigan las hebras en el vaso? Pones un colador. Bueno, es lo que hacen ellos. Ponen un colador virtual donde el tamaño de la gotita que en este caso serían los tipos de palabras no pasan. Y se terminó. Pero ojo, no van a pasar cosas como, viste, la yo... Ruesas. Sí, yo qué sé. El otro día mostraron, me dio vergüenza ajena, mostraron en uno de los sitios Moisés de Miguel Ángel, David, ¿no? David. Y le taparon el pene. Sí. Lo cuadricularon. Sí, sí, sí. Pero en un sitio normal. Pero una estatua que es pública. No, no, no. Sí, sí, sí. Y es una estatua. No sé si alguien se dio cuenta. Además de que me importa si fuera una persona. en la versión impresa, ¿eh? Sí, sí. También salió en la versión impresa. Lo vimos, lo vimos. Sí, sí. Terrible. Terrible. Yo digo, la gente... Estamos perdiendo el norte. Todo para que todo sea perfecto y todo esté bien. y si está todo tan bien, ¿por qué está todo tan mal? Bueno, en ese sentido estaba muy bueno una de las consignas de la marcha de mujeres del otro día es que dice buena teta es buena cuando vende. Claro. Solo cuando vende. Cuando regenera dinero a alguien. A mí me da impresión una sola teta. No, no, ya sé. Yo soy así. Vos comprabas dos. A mí me viene... Me gusta cuando vienen en pares. Con las zapatillas. El combo. Viste, cuando te venden una sola zapatilla es un problema. Claro, vos querés la hamburguesa, la Coca-Cola y las fritas. Agrandar el combo. Y pagar menos. Y pagar menos. Todo quiero. Y como buen observador internacional. Muchachos, sigan yendo al Facebook. Estamos agrandando ahora, dentro de poco vamos a empezar a agrandar la cantidad de noticias que vamos a tener en Facebook y son realmente únicas. Nos han dicho varias personas. Así que cuéntenos a los amigos. Visítenos en Facebook. Nosotros no ganamos nada con eso. De hecho, no somos una radio comercial. Pero sí nos interesa que la gente esté informada porque el único antídoto, el único antídoto que hay contra todos los males que tenemos en la sociedad es la información. Solamente la información. ¿Qué haces con la información después? Asunto tuyo. Pero vos tenés que tener la información. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo diría, como dicen acá la gente, humildemente. Humildemente. Desde mi lugar. El observador internacional no es humilde. No nos dedicamos a la humildad. Dicamos a los datos. Información. Así que díganle no a los adjetivos. No. No a los adjetivos. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau. 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 Gracias.